Presidente, es desde 1988, era conocido como profesionista del año y a partir del 2009, de acuerdo a un cambio estatutario, este galardón lleva el nombre de reconocimiento a la trayectoria profesional. ¿Por qué fue así? Se confundía mucho en el aspecto porque se consideraba que profesionista del año, era nada más por el año en que se había dado y es por ello que hizo ese cambio, no es declaración porque todos tienen la distinción, sigue siendo para nosotros estos galardos aquí algunos presentes que son de identidad, la presencia que siempre nos ha distinguido la asociación. Y de acuerdo al artículo 47 y 48 de los estatutos menciono el procedimiento a llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo que tiene este reconocimiento? He de promover la superación científica, académica y técnica de los profesionistas que laboran dentro del Estado de Sinaloa. Se instituye este reconocimiento que consiste en reconocer públicamente en sesión solemne, hoy lo hacemos aquí con ustedes, sin embargo la sesión solemne será el próximo jueves a las siete y media de la noche en este mismo hotel en donde estará esa sesión solemne. ¿Qué es lo que puede llevar las cualidades para llevar a cabo ese trabajo? En el mes de marzo, de acuerdo al estatuto, se formó el jurado calificador en donde estuvieron expresidentes, nos tuvimos expresidentes, presidentes actuales, representantes de las delegaciones y naturalmente la presidente, en este caso Alma, que fuimos 11 miembros de este comité. Se lanzó una convocatoria en el mes de abril, se cerró a finales de mayo y a principios del día 30 de mayo nos hace entrega la primera reunión que tuvimos ya de los 33 expedientes que tuvimos que analizar. Agradezco aquí la participación de los presidentes de colegios, las instituciones que llevaron esta propuesta. Grandes talentos, difícil la situación, pero así fue el procedimiento. Hacimos un análisis arduo en cada uno de ellos para llegar a esta destinción. Se tomó en cuenta, como ya lo mencionamos, la formación de nuevas generaciones, la aportación que se hace a la comunidad sinaluese, al Estado y a nivel nacional en cada uno de ellos. Por ello, en esta ocasión quedó el reconocimiento y recae precisamente después de ese análisis en el doctor Joel Valdés Jiménez, aquí presente, para lo cual le pido un fuerte aplauso. Ese procedimiento que tenemos estatutario en forma resumida del proyecto de él lo daremos a conocer ampliamente el día próximo jueves 22 de este mes. Así mismo, pues, le cedo el uso de la voz de nuestra presidenta para seguir con este procedimiento. Muy bien, reiterando, jueves 22, próximo jueves 22 de junio a las 7 de la tarde para iniciar a las 7 y media.